Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Yo no te merezco, mi amor No, la rompen Fuerte, fuerte el aplauso, qué lindo A vos y a los matacos, gracias, un placer tenerlo Y gracias por traer nuestra música a todos los hogares argentinos Nos encanta tenerlos Gracias, qué lindo, qué lindo poder disfrutar Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos